Música Indico además que desde su oficina existe un monitoreo permanente de estos 35 puntos de alto riesgo por la temporada invernal que no da tregua y se incrementa con el pasar de los días algunos de estos sectores son el Gaitán Bajo, La Secreta, Santander Bajo, Placer, Patio Bonito Bajo, Santa Elena y Buenos Aires Bajo precisó que estas familias y viviendas al estar al borde del abismo se encuentran en peligro inminente taludes que desde el asentamiento han estado mal manejados pues presentan excavaciones profundas, rellenos inapropiados y mal manejo de las aguas lluvias la recomendación de la alcaldía de Armenia consiste en evitar manipular los taludes abstenerse de sembrar matas de plátano porque éstas desgastan el suelo y darle un manejo apropiado a las aguas que caen de los tejados además de las zonas en riesgo por el deslizamiento en el sector del Milagro de Dios se han presentado una completa emergencia por las inundaciones cada vez que llueve a la precariedad del alcantarillado que pasa por este asentamiento por esta razón el Tribunal Administrativo del Quindío ordena al municipio de Armenia que para este pasado 1 de diciembre se realizaría una visita al asentamiento Milagro de Dios para elaborar un informe técnico sobre las viviendas en riesgo de colapso y poder adoptar medidas para garantizar la reubicación temporal de las familias que lo requieran de manera urgente la reubicación deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días es decir, antes que termine el año 2020 la medida fue tomada por una acción popular instaurada por la Defensoría del Pueblo que ve con preocupación la situación que afecta a los habitantes de este sector desde hace más de un año